¡Caballero! ¡Caballero! Cuando a la luna yo miro parece tu cara Con la sonrisa que Dios te otorgó en un momento Con esa sonrisa vivo muy contento Con esa sonrisa nace mi loca pasión Cuando a tu lado yo voy conquistando un destino Siento que todo es más fácil por duro que sea Mi amor te desea lo mejor del mundo Mi amor te desea lo mejor de la creación Muñeca linda quiero que me quieras Con rimbo pan de pasión tropical Muñeca hermosa quiero yo quererte Con desquiciante el pollo sin igual Muñeca hermosa Muñeca linda quiero que me quieras Con rimbo pan de pasión tropical Muñeca hermosa quiero yo quererte Con desquiciante el pollo sin igual Suave pero con sabor Mauricio González Para ti Con desquiciante el pollo sin igual Muñeca hermosa Muñeca hermosa ¡Vamos! ¡Vamos!